Fueron varios operativos simultáneos ejecutados en Quito y Guayaquil dentro de una investigación por presunto lavado de activos que involucra al actual vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz Intriago. Los indicios apuntan a varias operaciones inusuales que se habrían registrado en el sistema financiero entre Muñoz, su esposa y empresas de su propiedad. El operativo también fue reportado por la policía. Como evidencia se han logrado obtener cuatro dispositivos de comunicación, dinero en efectivo, dos cajas fuertes y evidencia documental. No ha habido una declaración oficial del vocal investigado, no obstante Muñoz reaccionó en su cuenta de Twitter colgando un corto video que sintetiza su rechazo a la investigación y una supuesta denuncia de persecución en su contra. El intento de metida de mano de la justicia por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Muñoz, hombre de gran cercanía al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es frecuente acompañante en los eventos de la institución. Muñoz sería el tercer vocal del Consejo de la Judicatura investigado por presuntos delitos. Y es que por el supuesto tráfico de influencias están ya procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno.